Hoy fue un día de muchos acuerdos, se puede decir, para nosotros los estudiantes y para el mismo gobierno, nos llevamos cosas buenas, a comparación a lo que había pasado el día viernes en San José, creo que hoy fue un día bastante bueno para toda la comunidad estudiantil y todo el país. Así definió uno de los líderes de los estudiantes de Pérez Celedón, la reunión con el viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública, Steven González, que se desarrolló por más de cuatro horas en la Escuela Pedro Pérez de San Isidro del General. Los estudiantes se mostraron satisfechos con la reunión, tras una junta que ellos definieron como poco provechosa la semana anterior en San José. Varios miembros del MEP evacuaron dudas. Con la reunión que tuvimos el día de hoy, estamos sumamente contentos a comparación de la que tuvimos la vez pasada allá en San José. La verdad, el trato, la conversación, el que todos hablábamos un mismo idioma fue estupendo el día de hoy. La verdad, nosotros seguimos con la manifestación, pero todo pacífico. La semana pasada, un grupo de estudiantes de Pérez Celedón llegó al edificio Rofas y no salieron satisfechos con la atención que recibieron, entonces yo me comprometí a venir a Pérez Celedón a atender todas sus consultas y ese era el objetivo de esta reunión. Un grupo técnico del Ministerio de Educación me acompañó y tuvimos una conversación bastante amplia sobre los diferentes temas que a ellos les preocupaban y les molestaban y la verdad fue una reunión sumamente respetuosa, amable y creo que ambas partes nos llevamos muchas lecciones aprendidas. El viceministro González explicó los puntos que tocaron durante la reunión que comenzó minutos después de las 9 de la mañana de este jueves. Hablamos de las pruebas nacionales FARO, ellos no tenían información completa sobre el tema, entonces doña Lilian, la subdirectora de evaluación, vino y les hizo una explicación muy buena sobre el tema, atendió las consultas, también hablamos de infraestructura en el cantón de Pérez Celedón, hablamos de educación técnica, la importancia de la tecnología en el proceso de aprendizaje y de otros temas que ellos también tocaron, algunos relacionados con la educación, otros con temas más legislativos, pero hubo total respeto en toda la conversación. Pero aunque la reunión fue provechosa, los estudiantes dejaron claro que las protestas continuarán, de forma pacífica y sin bloqueos. Llegaron acuerdos, pero pese a esos acuerdos no se llegaron a una solución como tal, se van a seguir los movimientos, las manifestaciones, los bloqueos no van a ser totales, van a ser parciales, el MED se sigue con las ideas de tirar abajo lo que es el proyecto de educación dual, prueba FARO, habría que ver algunos puntos y analizarlos a ver qué tanto favorecen a la población estudiantil y qué otros puntos realmente no favorecen. Se llegó a los acuerdos de que se van a seguir las manifestaciones, de una forma pacífica, sin usar la fuerza, sin, por así decirlo, cerrar los colegios así con candados y con todo eso. Sí se permanecerá en los colegios, lógicamente, pero intuyendo a la gente que si usted quiere, nos apoya y hacerle saber de que nos apoye es un gran beneficio no solo para nosotros, sino también para ellos y para todo el pueblo de Costa Rica. También los estudiantes van a brindar mucha información sobre la lucha que libran. No cerrar los colegios, lo que queremos es darle a la gente información, quedamos ahorita en un acuerdo con el señor viceministro y quedamos en que los colegios no se cierran. Lo que nosotros queremos hacer es comentarle a los estudiantes, a toda la población estudiantil, los problemas que tiene el país ahorita, por medio de brochures, cartas, carteles, pancartas. Entonces, que tomen muy bien la decisión antes de entrar al centro educativo, informarles muy bien sobre todo lo que ha estado pasando ahorita en el país. Por ejemplo, en Perceladón acabamos de crear, ya llevamos tiempo planificándolo, pero creamos un movimiento llamado Movimiento Estudiantil de Perceladón y tenemos una página en Facebook, si quieren irnos a seguir, porque ahí vamos a estar mandando todos los comunicados oficiales, todo lo que serían comunicados oficiales de las que ha pasado en las reuniones. El viceministro comentó que de ser necesario se podría realizar una nueva reunión.